Te traigo estas flores que corté por la mañana En pruebas de amor de este corazón que te ama Con ellas te mando amor y ternura Y que Dios te guarde hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pa' que adornes tu frente y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas de mi alma un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Que es mío tu corazón ¡Cómo la quiero! Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pa' que adornes tu frente y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas de mi alma un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Que es mío tu corazón ¡Gracias! Abre tu�ibas Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Como tu corazón Abre tu corazón Solo